...viendo la Biblia. Usted está haciendo cosas mayores que las que hizo el Dr. Chamorro. El Dr. Chamorro en el último viaje en el año 2002, vinimos a Jerusalén, cuando eso trabajábamos para un operador que se... trabajábamos con Medina Tours. Ese operador, David Sherman, le robó a Colmundo 100 mil dólares. Y llegamos nosotros a los hoteles, y los hoteles nos iban a sacar los grupos a las calles. Y el Dr. Chamorro le tocó cancelar con tarjetas de crédito. Él entendió que le había robado al dueño del hotel y nos dejó a 50% las tarifas en esa época. Me acuerdo que él me mandaba a mí en el primer autocar pagando. Cuando llegábamos a los restaurantes con el voucher de Medina, no, 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 ese es un ladrón, me tocaba pagar por peregrino. Y recuerdo que el Dr. Chamorro fuimos a almorzar donde fuimos ayer en el Kiburra Marraje. Y el anhelo... Vimos las habitaciones. Y él dijo, me gustaría traer a los misioneros a un congreso a Jerusalén. Y yo le decía ayer al líder Jimmy Líder, esto, esto se lo manifestó algún día el Dr. Chamorro. El sentido del Dr. Chamorro, ¿sí? La profecía de Néstor Chamorro Pesante se cumplió en su hijo Jimmy Chamorro Cruz. ¿Qué promesa Dios ha dado a su vida cuando estaba en Colombia de que iba a venir a Jerusalén? Porque tenemos muchos discípulos, los que decía Jair ayer, ejecutivos que ganan mucho dinero. Pero yo le digo, ellos se dan tres vacaciones en el año como usted y yo nos las damos, en abril, en julio, en diciembre. Esto no es de dinero, esto es de fe. Esto es de pagar con la moneda del reino. Donde sin tener plata vivimos experimentando las promesas de Dios. Pero ¿dónde se hace difícil? Donde el trauma y los conflictos, donde no ha operado la teoterapia, nos hace libres. Este año es el año de la teoterapia. ¿Quiénes son los primeros que tenemos que recibir teoterapia? Somos nosotros. Olvídese de usted predicar teoterapia herejemente cuando usted no le está viviendo. Lo que decía ayer Juan Carlos, misionero que cuando ven a otro misionero se le revuelve todo. Pregúntese, no es el otro misionero, es usted. Porque el verdadero teoterapista es el que está convencido de la teoterapia en su vida y convence a otros. Yo reunía a los divisionales hace como 20 días en Medellín, después del Congreso. Y les decía, hacíamos una célula muy interesante, donde decía, dígale a su consiervo, ¿por qué lo admira usted? ¿De qué se siente edificado y orgulloso de su compañero? Pero también dele un consejo, ¿cómo le gustaría que él fuera ese teoterapista? Porque es que es muy fácil decirle al discípulo. Es muy fácil desafiar al discípulo a que cambie, pero la pregunta, ¿qué conflictos hay en usted? Cuando yo me veo en un espejo, yo me veo muy limitadamente. Pero si hay otra persona que me dice, vaya, venga y dé la vuelta, tiene otra óptica totalmente diferente que la que yo alcanzo a ver en el espejo. Y si usted no recibe la teoterapia este año, y ahora que ha tenido el privilegio de estar en la tierra donde está la habitación de Dios para sí, quiero decirle que es mentira, que usted va a predicar teoterapia. Si usted no es el primer convencido de la teoterapia en su vida, no va a surgir nada, no va a pasar absolutamente nada. Créale al profeta. Nuestro líder Jimmy Chamorro dijo, este año es el año de la teoterapia, y este año los primeros que tenemos que recibir teoterapia somos nosotros. Hable con su líder personal. Dígale a su líder personal, líder, esto es lo que me está sucediendo. Situaciones increíbles entre misioneros tiempos completos. Yo les digo, están desperdiciando el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque es que esto no es sino una peregrinación. Acuérdense lo que nuestros patriarcas decían cuando les preguntaban cuántos años tenían. Ellos qué expresaban y qué decían. Los años de mi qué. De mi peregrinación. Por eso yo he decidido todos los días de mi vida ser feliz. Yo vivo muy feliz, muy agradecido con Dios, con esta familia. Y por eso primero busco agradar a Dios. Y por ende como añadidura a mis líderes, a los discípulos. Mi familia somos cinco hermanos. Mi hermana la mayor es médica. Trabaja en Barranquilla con Ecopetrol y con la gobernación. Gana muy bien. Tengo otra hermana que vive en Suiza. Es bacterióloga. Tengo otra hermana que está hoy en Medellín cuidando a mis hijos. Que es odontóloga. Tengo otro hermano que siguió con los negocios de mi papá. Fue secuestrado por la guerrilla. Hemos vivido el conflicto de lo que se ha vivido en Colombia. Y yo soy el quinto. Pero quiero decirles que el mejor que vive soy yo. No es mi hermana la médica. No es la que vive en Suiza, que no ha venido todavía a Tierra Santa y se viene apenas este año conmigo. No es la odontóloga. ¿Por qué? Porque está escrito. La paga de Dios es mucho mejor que la paga del hombre. La paga de Dios es la mejor paga. Dígame, ¿en qué empresa? Nosotros tenemos discípulos que ganan mucho dinero, pero no tienen el privilegio que usted y yo. Usted en esta familia decide vivir como usted quiere. Nunca le eche la culpa ni a la cruzada, ni al líder, ni a las políticas. Y en Jerusalén es donde usted tiene que pedirle a Dios. Que haga el trato que de pronto en el redil, en su cita, en su ciudad, en su comunión con Dios. Que Dios se lo revele. Hoy vamos al mar muerto. Alguien me decía, líder, métame en Samuel hasta que se me acaben todas las cosas que tengo todavía. Porque increíble, muchas veces se ora. Hay muchos que vienen a Jerusalén. Yo he cruzado más de 40 veces el océano en ir y venir de la Tierra Santa. Y cada vez que vengo es como si fuera mi primera vez. Nunca había estado con el líder Jimmy tantos días en Jerusalén como en esta. Por eso aprovecho cada sitio. Que la foto, que esto, que aquello. Es un privilegio. Nunca se profesionalice en nada. El doctor Chamorro decía, siempre tenemos que ser, ¿qué cosa? Amateras. Yo me siento orgulloso. Yo conozco el testimonio de Jaís Montenegro cuando era Paulino en Bogotá. Y yo me siento orgulloso. Y hoy en día Dios lo esté usando para cosas extraordinarias. Hace un año estábamos en España con el líder Jimmy. Y hoy en día, ahora que pasé por España, es lindo lo que Jaís está haciendo. Juan Carlos, cuando estábamos compañeros de célula en Cali. Cali, el testimonio de él cuando se fue para los Estados Unidos. Todos ustedes tienen unos testimonios extraordinarios. Pero la pregunta es, nunca se conformen. En Romanos capítulo 12 lo dice, no os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios como santa, agradable y perfecta. Pero siempre las cosas, Dios es el mayor patrocinador que usted nunca se estanque. Siempre inove en el ministerio, en el discipulado. Dígale a Dios en esta ciudad. Aquí lo hemos visto en el versículo 11. Para que maméis y os saciéis de los pechos de las consolaciones. Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su qué? De su gloria. Jerusalén es diferente por donde usted la vea. No sé si ayer se dio cuenta, en el monte de los olivos, que tenía un color cuando el sol estaba cayendo sobre ella. Otro color cuando ya estaba oscureciendo. Y otro color cuando oscureció. Según el Talmud dice que diez medidas de belleza descendieron sobre la humanidad. Nueve medidas sobre Jerusalén y una sobre el resto de qué? Del mundo. Esta es la ciudad que es preámbulo de la ciudad eterna. Esta es la ciudad que es preámbulo de la ciudad eterna. Y por ende, aquí están tantas promesas. Dadas para usted y dadas para mí. Quiero que vayamos a otro salmo. En el salmo 122. Ahí mismo. Salmo 122, que lo conocemos muchos. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus, las tribus de Jehová. Conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio. Los tronos de la casa de David. Pedí por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Yo le pregunto, ¿qué alegría genera en su corazón cuando escucha, sí? Que muchos vienen para Jerusalén. ¿Qué está haciendo usted para que otros suban a Jerusalén? Son muchos. Ayer yo oraba en el Monte de los Olivos y en las muchas veces, ese grupo que estaba ahí, yo me ponía, yo llevo estadística en qué año he venido. ¿Cómo he venido? ¿Con cuánto he venido? Yo le daba gracias a Dios. Ayer estábamos 450 peregrinos en el Monte de los Olivos. Y Dios me ha permitido traer más de 450 peregrinos. En las diferentes épocas. En las diferentes situaciones. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando escuchaba que muchos siervos de Dios eran gozados.